¿Qué número multiplicado por 5 novenos da 1? El número que sea x multiplicado por 5 novenos sería 5 novenos por x, da 1, o sea igual a 1. Ahora para hallar x, siempre el que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado, sería 9 por 1, 9. Ahora acá, el que está multiplicando siempre pasa al otro lado dividiendo, así que abajo. Y listo, el número sería 9 quintos.